Esta noche me siento tenso Me levanto, no sé qué pienso Un deseo me tiene preso En la cárcel de tu piel Es que las estrellas, la luna y eso Me tienen soñando con darte un beso Cuando yo te veo me da por eso Pierdo la cabeza por darte un beso La verdad es que ahora me siento solo Un poco triste, medio confundido Tu DM me lo he releído ¿Cómo pudiste terminar con todo? Ahora mi mente le dio por eso Anda complotando con el universo Ya no le basta recordar tus besos Con las estrellas dibujas tu cuerpo De madrugada me levanto solo Por mi ventana se ve un lucerito Y yo le pido que lo de nosotros En la mañana se pueda relajar Es que las estrellas, la luna y eso Me tienen soñando con darte un beso Cuando yo te veo me da por eso Pierdo la cabeza por darte un beso Esta noche me siento tenso Me levanto lo suyo y pienso Un deseo me tiene preso En la cárcel de tu piel Miro el cielo y el universo Se confabula con mi recuerdo Las estrellas forman tu cuerpo Y ahora no sé lo que voy a hacer Es que las estrellas, la luna y eso Me tienen soñando con darte un beso Cuando yo te veo me da por eso Pierdo la cabeza por darte un beso Es que las estrellas, la luna y eso Me tienen soñando con darte un beso Cuando yo te veo me da por eso Pierdo la cabeza por darte un beso Estoy muriendo por un beso tuyo Yo te lo digo sin ocurrir Flores del sol, sol FDS Music Record Mi salud y mi respeto Baby Bye bye Wok